Para Walter Gargano tratando de fortalecer también ahí con Jesús Molina y con Walter Ayubí para que no pueda llegar el equipo de Caguares y siga manteniendo esa supremacía como lo ha estado haciendo. ¡Qué bárbaro la jugada que le hacen a Patiño! ¡Aquí está Pato! ¡Pato! ¡Aldo! ¡Aldo gol! ¡Gol! ¡Derrayado! ¡Cayó el cuarto! ¡La había buscado! ¡Sí! ¡Fuera del área! ¡Manejando la pelota! ¡Metiendo el cuerpo! ¡La fuerza de Aldo de Nigris! Y ahora la toma y la resuelve perfectamente para una consumada, valiosa, importante y de liderato goleada de Monterrey. Pero ve qué gran centro le da Carlos Sánchez. Se lo mueve ahí, se lo pide y lo marca. Y como siempre le hemos dicho a todos los jugadores que tienen una posición y que no pueden jugar titulares, no importa cuántos minutos vas a jugar, piensa siempre qué es lo que vas a hacer cuando juegues. Así lo hizo Aldo. Entran faltando nueve minutos, está perfectamente con ese olfato goleador que tiene, sabe perfectamente dónde se mueve y remata perfectamente con la tranquilidad, como si hubiera estado jugando todo el partido. El toque del Pato es excepcional y la marca de Aquivalde y de Pires es trágica. Llegando los dos tarde, ya nada más Moisés Muñoz mueve la cabeza como diciendo qué pasó. Y es algo de Nigris que Monterrey ha sido grande y te acuerdas de un equipo que no pudo fue en Chivas. Lesiones y lo que quieras, pero en Chivas no cambia.